Desde el 20 al 25 de septiembre, tanto vecinos de Consuegra como visitantes van a poder disfrutar de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz. Son las primeras fiestas en honor al Santísimo Patrón de Cristo de la Veracruz que hemos hecho de la era post-pandemia, dos años con unas fiestas en un formato muy reducido y muy extraño. Son las primeras extraordinariamente normales que tenemos en dos años. Hay muchas ganas, nos ha costado volver a introducir los elementos clásicos de la feria, como la de Consuegra que es una feria muy querida, muy concurrida, un referente en la comarca, pero creo que hemos conseguido en definitiva introducir todos los elementos que nos hace reconocernos en la feria y reconocernos con la feria, tanto a los vecinos y las vecinas como afortunadamente a todos los visitantes que vienen a acompañarnos a estas fiestas. Nuestro ferial de casi 500 metros, medio kilómetro de largo, en una rambla del río, pues con su morcilla, con su pincho, con sus botellines, con sus vinos. En la otra rambla del río, la zona de las atracciones de los niños, que también es un sitio muy concurrido, la corrida de toros tradicional, pues dejando también claro la postura de Consuegra con respecto a la fiesta taurina, los concursos variados de tractores deportivos con personas mayores, las degustaciones gastronómicas, todas las orquestas de primer nivel todos los días de la feria por la noche, los gigantes y cabezudos, el chupinazo, las golosinas para los niños. En definitiva, creo que no nos hemos olvidado de ningún elemento clásico que nos van a hacer reconocer la feria de Consuegra, en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que es el patrón de Consuegra, de los que tienen fe y de los que no la tienen, pues en unas condiciones inmejorables. La Dulcinea, figura representativa en todas las fiestas de la localidad, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas celebraciones. A lo largo de este año, creo que me he dado cuenta que no es ser, es un tema de sentir, y de sentir el cariño que le tengo al pueblo, y de sentir sus tradiciones, y de sentir un montón de cosas. Me queda solamente un mes para cesar en mi cargo, y de verdad que ha sido una experiencia preciosa. ¿Emocionada, por lo tanto? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo de verdad, mi objetivo, no sé si lo cumpliré, porque yo no estoy en condiciones de revelar la persona que me va a sustituir en el cargo a lo largo del próximo año, pero sí mi objetivo que era que todas aquellas personas, aquellas mujeres, mejor dicho, mujeres, a ver si nos van a quitar también esto, que quisieran ser y no habían podido ser, que no se atrevieron, que dieran un paso adelante, y lo cumplo, yo he cumplido con mi objetivo, y no puedo estar más contenta en ese sentido. Tras el reparto de caramelos, Los cabezudos salen a la calle para amenizar a los más pequeños. ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Sí! ¿Y qué le hacéis a los cabezudos? Pues... ¡Nos engañemos un poquito! ¡Para que salga de estar de nosotros! ¡Para que salga de entrar! ¡Nos tenéis ahí! ¡Sí! ¡A mí me da todo un poco de miedo! ¡Ese no tiene manía! ¡Ah! ¡Ese no tiene manía! Los mayores también fueron testigos de un evento que, tras los años de pandemia, han recibido con mucha ilusión. Pues, felices el Día del Cristo. Bueno, el Cristo es mañana, pero el chupinazo es lo más importante para todos y para los niños, para empezar la feria. Así que, contentos. ¿Y los padres cómo lo viven? Pues, muy intensamente, y más con niños. Así que, ahora, a disfrutarla. ¡Hola! ¿Estás grabando? ¡Hola! ¿Estás grabando? Sí, estábamos haciéndole unas fotos. ¿Qué tal este día? Bien, muy bien. ¿Cómo vivís los padres? Pues, como el comienzo de las ferias. Muy bien. ¿Y los niños? Los niños como locos, para ellos ya, toda la semana, fantástica. Días en Consuegra, donde se van a llenar de actividades deportivas, culturales y litúrgicas para todas las edades. Y de la fiesta, a la devoción, la procesión del patrón de Consuegra, el Santísimo Cristo de la Veracruz, recorría las calles de la localidad en uno de los actos litúrgicos más esperados por los vecinos. El significado es hacer custodia en Semana Santa, porque somos cofradía de pasión, hacer custodia a santo sepulcro. Lo que pasa es que, en este caso, vamos a custodiar a nuestro Cristo de la Veracruz. Un desfile procesional que ha recorrido algunos de los puntos más emblemáticos de Consuegra, como el antiguo convento franciscano y la Iglesia Parroquial de San Juan. Uy, es que me emociono. Muchísimo. Muchos recuerdos. Y han sido años duros, ¿verdad? ¿Qué petición le podemos hacer a Cristo? Que tengamos salud para acompañarlo. Se agradece mucho ya salir y disfrutar un poquito de nuestro Cristo. Que nos dé salud a todos y trabajo. La imagen del patrón estuvo acompañada, entre otros, por fieles y devotos, la banda municipal de música de Consuegra y representantes de cofradías y hermandades. Uy, para Consuegra, pues único. No para Consuegra, hay muchos pueblos que vienen también aquí. Veneración hacia el Cristo de esta localidad en la que tampoco faltaron gestos de respeto. Gracias. 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 Gracias.